hola gente como están y bienvenidos a otro vídeo en mi canal disculpen por este tiempo de ausencia salió un poco de vacaciones un par de días se me olvidó anunciarlo aquí en el canal de hecho iba a dejar un par de vídeos grabados para meterlos durante las vacaciones pero como buen mexicano que soy deje todo para el último y no puede grabar lo siento pero bueno ha pasado muchísimas 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 cosas desde mi ausencia por así decirlo pero voy a tratar de agarrarlo todo así de manera muy rápida y rellenando los huecos para alcanzar el salseo hasta el punto en el que está que santo que dice por dios el mundo del salseo es maravilloso que de hecho también vamos a abarcar otro por otras cosas aparte salió aquí en el canal espero que les guste pero bueno vamos al tema yo en planas y javi olivera para mí son dos muy buenos youtubers cada uno con sus temáticas diferentes pero que se han estado como que picando las crestas mutuamente uno más que el otro pero sí que han estado picándose las crestas mutuamente que es lo que ha pasado todo esto hay pero todo esto se viene jalando desde si la memoria no me falla desde el debate con la de amores y yo en planas y que javi olivera fue como que el moderador no por decirlo de alguna manera que lo pudo haber hecho un poquito mejor no pero como el debate se hizo un poquito largo medio lo entiendo pero bueno ese no es el punto se empezaron a atacar entre los dos y el que estuvo como que más activo por así decirlo fue fue joan no en twitter estuvo soltando tweet tras tweet tras tweet tras tweet tras tweet y javi estaba un poquito más callado en pues en todos los aspectos no de digamos que a lo mejor y de cada 10 tweets javi llegaba a responder uno por decir una por decir un número al aire no pero después ya javi también empezó a contestar en vídeo y en lo otro no se empezó esto empezó a escalar a un punto que ya está se estaban insultando entre los dos no cosa que se me hace un poco extraña porque se supone que los dos eran igual y no amigos de toda la vida pero pues eran coleguillas no y tenían el contacto cuál es el punto al que quiero llegar para mí en lo personal está como batalla que han tenido entre los dos no tiene mucho sentido porque porque si los dos tienen el contacto del del otro y los dos ya están acostumbrados a tener debate lo más sencillo y lo más sano por así decirlo es que los dos hubieran agarrado sabes que mira tú opinas diferente que yo aquí yo opino diferente que tú acá pues vamos a un debate sabes hay que hacerlo esto como como gente civilizada no se quejan de las malas formas o de que así no se debe de hacer bueno pues si los dos tienen la facilidad no de subirse a un debate uno con el otro para mí la mejor opción hubiera sido que entre los dos perdonen un segundo que entre los dos hubieran dicho bueno pues nos subimos a debate y como gente civilizada que somos porque ya tienen sus años cada uno no pero como los buenos señores que son un debate para mí hubiera sido la mejor opción para para mí no lo descarto ello yo estoy así con desde que me fui de vacaciones estaba con los dedos así cruzados de que hay que haya debate hay que haya debate hay que haya debate no hubo debate hubo más tweets hubieron más vídeos hubo más de todo pero no hubo debate no pero a día de hoy sigo con los dedos cruzados a que haya debate no no sé si alguno de los dos vaya a ver el vídeo no pero a mí sí que me gustaría que de un segundo a mí sí me gustaría que se prestarán un poco para para el debate a lo mejor ya están un poquito como no hasta la madre de los dos a lo mejor ya están un poquito como como harto no uno del otro porque ya se dijeron pues un montón de cosas no pero para mí sigue siendo la mejor opción tanto intelectualmente como para tratar de llegar a un punto en neutro no como para que huy sean amigos y flores y arco iris por todos lados no pero como para tratar de hacerle llegar el mensaje que cada uno quiere hacerle llegar a la audiencia del otro o de su misma audiencia para mí la mejor opción sería sería un debate para mí quien tiene más razón la verdad está un poquito 50 50 aunque sí me gustaría aclarar un poquito y es que probablemente yo siempre he dicho en tanto en general pero más que nada cuando se trata de joan planas y lo toco aquí en el canal para para mí el contenido está por encima de las formas no y cada vez que la gente se queja de joan de que es que las formas de joan no son las correctas y eso es muy agresivo y bla bla no o sea sí pero no o sea también la gente que prefiere las formas y los modos pues sobre el contenido es gente mediocre esto lo estaba viniendo diciendo desde hace dos meses creo yo no en el canal pero sí que es verdad que yo creo que la mejor opción para joan al menos en este momento es bajarle dos rayitas no bajarle dos rayitas a los modos y a las formas tratar de hacerlo un poquito más friendly que a lo mejor y no es su personalidad a lo mejor no es su forma de ser a lo a lo mejor se siente incómodo haciéndolo no pero muchas veces tienes que llegar a ceder un poco para que las cosas sean como tú quieres o que se entienda como tú quieres o que las cosas sean de la manera más entendible posible no a mí me ha pasado al menos en cuestiones personales que si es verdad que tengo que llegar a ceder o que tengo que hacer cosas que es lo contrario a mi personalidad pero para tratar de hacer llegar el mensaje o que las cosas se hagan bien como a mí me gustaría o como me gustaría que los demás hicieran su trabajo hablando por ejemplo desde el aspecto laboral sí que es verdad que tengo que cambiar a lo mejor un poquito mis formas el cómo digo las cosas el cómo me acerco para que las cosas salgan bien y se entiendan no entonces yo si pudiera darle una recomendación personal a john sería bajarle dos tres rayitas a lo mejor y no te sientes como a lo mejor no estás a gusto pero sería nada más por un corto tiempo por un corto periodo de tiempo no bajarle un poquito hacer las cosas un poquito más este tranquilas e insultando entre comillas menos porque en realidad pues si es algo si es algo ver si lo que estás diciendo es verdad pues no es insulto sabes o sea si eres alguien por ejemplo últimamente estaba utilizando mucho la palabra analfabeto pero si tú eres alguien analfabeto y alguien llega y te dice a eres un analfabeto eso no es un insulto es técnicamente una descripción porque eres analfabeto no pero repito yo si pudiera darle unas recomendaciones nada más bajarle poquito para que trates de hacer llegar el mensaje y ya una vez que hayas hecho llegar el mensaje si es que su mensaje es el correcto porque les digo para mí está como muy 50 50 la contienda pero sí que es verdad que a lo mejor joan en ese aspecto las tiene que perder de perder pero si le baja poquito a lo mejor podría llegar a tener una ventaja y recomendación para javi pues la verdad es que en ninguna más que el hecho de que se anime no hacer un debate con con jon últimamente está ha estado teniendo unos debates medio pedorrillos el javi pero pues es contra gente que no vale mucho la pena pero bueno esos son vídeos para después porque son los últimos vídeos perdón debates que ha tenido el javi así que bueno por ahora es todo lo que tenía que decir me hubiera gustado decir más cosas pero como este tema es muy largo y les digo me quiero me quiero como que poner al corriente con toda la tarea que tengo yo creo que por ahora el tema para mí el tema joan planes de javi olivera termina aquí entre comillas a menos de que ellos como que sigan tirando cosillas o acepten el debate que sería algo muy genial y maravilloso porque sería un muy web a mi punto de vista sería un muy buen debate pero bueno eso sería todo espero que que llegue a pasar el debate y si no pues ni modo si esto sigue pues mejor para uno porque tiene contenido para el canal así que es todo por mi parte les mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo